Música En esta nubosidad variable, en el que parece el año sin verano, vemos la marca del meridiano, observamos la sombra del viento y sentimos el viento de la luna. Así empieza lo malo, como en una comedia ligera, mirando ventanas de Manhattan y viendo la nada cotidiana. Jugamos al escondite, leemos cuentos de la abuela, porque si algo aprendimos del pasado es que los libros arden mal. Nos encontramos en un plan infinito, en el que la casa tiene un propósito especial, todo parece un retrato en sepia, notamos el peso de las sombras, los amores se han vuelto difíciles y esperamos ansiosos si al atardecer llegara el mensajero. Los besos en el pan, porque a nuestra familia y a otros animales no podemos aún, pero siguen siendo los pilares de nuestra tierra. Porque no somos dioses, durante las horas vemos como la sombra se va y llegamos a un feliz final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!